No veo a nadie, solo veo al Groove Ah mira a mis amigos de Raon y el Corvo Ah, ok, ok, ya veo, estoy entiendo que no podía apuntar Espera, espera, espera Si, ya me voy a ir, que 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 me voy a ir Ay no, picho Lex No le sabe a él No mames, ese Emil se lo está matando No le sabe a él No le sabe a él Ok Ok No le sabe No le sabe a él No le sabe a él ¡Gracias! ¿Cállate? 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 ¿Qué? Por favor de las gracias a mi amigo A mí el corvo se rama, es bien chido Sino que viene el Ex y ya pues ¿Cuánto bajan las dos partes de recargaron? Creo que lo mismo que se llama de los básicos Sí, sí Creo que lo mismo, no sé Oh, revisa en las habilidades y todos, a ver si dice Antes de hacer la blanca Está en el huevo entero Eh, 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 hola No, se está matando, no se matando Se matando Se matando Se matando ¿Dónde está el corvo de ese round? No lo veo Se matando, va a estar El ex es demasiado pesado, no sé qué intenta Eh, 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 no, 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 no Chale Sí No Me veí No, 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 no. Chale, Paul se fue, no está bien hasta el momento de pico. Ah, sí, pero está aquí. Ah, sí, está aquí. Solo que... Ese, creo que... Muerte, 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 muerte. Bueno, aquí vamos a conseguir créditos infinitos, ¿ok? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Se está superado? va a ser raro, va a ser, va a ser mira, gracias hola oh vaya oh vaya ya vaya, ya oh vaya se va a ser bien quieto lo bueno es que aquí no es como Overwatch que puedo socializar con los demás escribiendo hola y así la detección es la casa que ella no le diga que se ponemos ah si me apareciste el Lex no se ve como esta, si me apareció ah que culero me quito mi racha no, ahorita voy por eso lejos como de el hogar ah que culero me quito mi racha ¡Suscríbete! 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 el click no dura mucho, asi que tengo que ya clickear paul si la he hecho es que ese es lo mas derecho, no creo que se sabe donde estan las ulti tiene no se puede no se puede el de que sigue sigue acabo de acabar la blanca Aquí jefe Ah joder, que pendejo Bueno ¿Estamos haciendo partida? ¿No lo podemos hacer clip? Si